Madrid, Montiel lo atendió, doctora Giovanna. Sí, era por una jugada aislada de Montiel que le hace una tijera y termina llevándose al jugador. Pues está probando el Gastel, parece que no. Parece que le hubiese doblado el tobillo en el momento que llega primero Davis a la pelota, junto con Montiel, el balón y tobillo, impactó Montiel en lateral derecho de Argentina y en el cruce le doble el tobillo, le doble el tobillo. Ahí es donde se duele el buen lateral canadiense que pertenece al Bayern de Milks. Óigame, Juanca, este crepó, el arquero que ha sido héroe, comillas, para llevar a Canadá hasta este camino, tiene panitas colombianos, ¿no? Sí, señor. Yo creo que es de los más destacados de Canadá porque terminó en la instancia de grupos como el mejor registro de atajadas. 15 y, bueno, sufrió tres goles, 18 salvadas hasta ahora en la competencia. Y como juega en el Portal Timbers de la MLS, tiene amigos a Santi Moreno, a Diego Chara y a Juan David Mosquera. ¡Socio! Con constructor, meto un gol a favor de sus proyectos y gane más con el más amplio surtido y calidad a precios bajos garantizados que le ofrece su mejor socio. ¡Constructor! Más socios que nunca. ¡Socio! ¡Cambios! ¿Se viene Nahuel? Sí, señor. Segunda sustitución en Argentina. Se encuentra en zona de traslado, el lateral derecho, con el número 26. Nahuel Molina ya le confirmó quién se va a retirar. Debe irse Montiel, ¿no? Sí, claro, Montiel. Sí, Gonzalo Montiel, el ex-scriber. Seguramente vio que en esa jugada pudo estar detectado después por el árbitro por la siguiente jugada. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Adelante, Charlot! ¡Viene el bus! ¡Viene el bus Richie! ¡Párelo! Sí, señor. Viene llegando el bus de la Selección Colombia. Ya se viene arribando. Entra primero una camioneta que viene escoltando al bus de la Selección. ¡Uy! Se vino todo el mundo enseguida. Y tratan de detener a esta multitud. Viene el bus que es azul con la figura de capitán, la mascota de la Selección Colombia. Y todos empiezan a gritar y a llamar a todos sus ídolos de la Selección. El bus no tiene las ventanas abiertas. El bus tiene las ventanas tapadas. Y por supuesto no los pueden ver. Pero los jugadores van a entrar enseguida al garaje. Y ya van a salir a un balcón donde se van a dejar ver de todo. Pero ya la Selección Colombia entrenó. Y está aquí en el sitio de concentración. Perfecto, Fabio. Sí, ahí está la imagen. Y es cierto, es una locura. El orden se acabó. Apenas vieron el bus. Colombianos. Se lanzaron. Sí. Colombianos. Bueno, a ver. Uy, qué locura, por Dios. Pobre Fabio. Fabio, cuidado. Pero ese es el fervor. Es el amor por la Selección Colombia. Y es la ilusión, esa inyección de emotividad, Castel, que también el hincha. Eso lo siente el jugador, ¿ah? Pero claro que sí. Claro que sí. Eso contagia la actitud, el entusiasmo, la motivación, la ilusión que tiene la hinchada colombiana. Especialmente en ese país donde no lo ven, no ven a los jugadores con alguna frecuencia. Pero hoy sí van a salir al balcón. Sí, y esto está bien. Y eso me parece un buen gesto del equipo. Claro, claro. Y la gente está ahí, quieta. No pierde su posición porque Fabio en cualquier momento se va a venir el banderazo y la alegría compartiendo con los jugadores, ¿no? Correcto, Richie. Y mire, es que incluso hubo unos aficionados que se volaron las vallas de seguridad y se pegaron acá cerca del garaje por donde entró la Selección. Aquí hay gente hasta con las mascotas, ¿ve yo? Está todo el mundo acá. Es impresionante. Richie, ¿sabe qué hemos visto? Y se ha convertido en un nuevo ídolo de la Selección. Una cantidad de pancartas diciendo que aman y adoran a Richard Ríos. Es el nuevo ídolo de la Selección Colombia. Todos, Richard Ríos. Mire, aquí hay una niña. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Luciana. ¿Qué dice esa pancarta? Dice, Richard, número uno, te amo. ¿Ese es tu jugador favorito? Sí. ¿Por qué lo quieres ver? Porque siempre lo he visto y he visto cómo juega mucho. Bueno, y tiene una pancarta que la hizo ella misma que dice, Richard, mi favorito. Y así, Richie, en serio, Richard Ríos es el nuevo ídolo de la Selección Colombia. Es muy impresionante. Bueno, son los nuevos símbolos en la imagen. Ahí vamos a estar presentes en esta señal en paralelo desde Charlotte con el banderazo a esta hora de Colombia. Volvemos a New Jersey. Gana Argentina 2 a 0 a Canadá. Argentina es la noticia y se está clasificando a la final de la Copa América USA 2024. Ya hay un equipo en la final. Es la selección argentina hasta el momento. Bueno, yo creo que ya quedó así. Compra tu Kia Celtos automática. Es de 113 millones 990 mil pesos. Bonos para matrícula, SWAT y pico y placa. Aplica en términos y condiciones Kia. Mugmen Dad Inspires. Aquí en Blu Radio, blueradio.com estamos viviendo.